Un amigo me formula varias preguntas sobre la teología y el hacer teología. La primera pregunta, de una manera muy natural, es precisamente, ¿qué es teología? Por supuesto, como se trata de una actividad realizada por tantos hombres y mujeres en tantas culturas, en tantos siglos, hay una gran diversidad, pero creo que hay dos elementos que están presentes. Un elemento que es la fe y otro elemento que es la reflexión. La fe para nosotros, cristianos católicos, está ligada a la revelación. Nuestra fe no es creación, invento o descubrimiento de nuestra mente a la manera de la ficción literaria o del resultado científico. Nuestra fe es respuesta a aquellas acciones y palabras con las que Dios se ha hecho presente en la historia de un pueblo. De manera que, a partir de esa historia de ese pueblo de creyentes, se ha ido constituyendo lo que podríamos llamar el dato revelado. Ese dato, esa revelación, por una parte, construye, le da forma al pueblo creyente, pero por otro lado, ese pueblo es el custodio de esa revelación y, en cierto sentido, es su intérprete. Digo en cierto sentido, porque no debemos imaginar automáticamente que cada miembro de ese pueblo tiene la misma voz, la misma opinión o la misma autoridad cuando se trata de referirse a la revelación, pero ese es un tema posterior. Así que, el punto de partida es esa revelación que brota de la historia de un pueblo creyente. Y esa revelación que se acoge en la fe produce después una reflexión. El solo hecho de compendiar, el solo hecho de tratar de expresar de modo orgánico o resumido esa revelación ya de algún modo implica una labor racional y después es muy normal cotejar unos datos con otros. Es normal preguntar y es normal buscar estructuras. Esas estructuras generales son las que dan origen a las grandes líneas dentro de un tratado teológico. Por ejemplo, para nosotros la salvación, la gracia, el amor de Dios evidentemente son categorías muy centrales y es evidente también que alrededor de ellas se irá construyendo toda una argumentación, toda una presentación. Esa es la teología, reflexión sobre el dato revelado, recibido y custodiado por una comunidad creyente. hay una segunda pregunta ¿hay crisis en los métodos de la teología? Yo diría que sí. No debemos afirmar que toda la teología está en crisis o que todos los teólogos están en crisis pero creo que hay por lo menos tres crisis separadas pero a la vez conectadas que es bueno mencionar. La primera la llamaría yo la crisis exegética. Evidentemente el teólogo tiene que apropiarse del dato revelado pero ese acto de apropiación no es elemental. creo que se entiende mejor lo que quiero decir con un ejemplo. Tomemos lo que sucedió en la primera mitad del siglo XX cuando hubo una propuesta muy seria muy extendida de lo que entonces se llamó desmitologización es decir vamos a quitarle al dato revelado aquellos elementos que dependen de una cultura precientífica una cultura probablemente mágica. Creo que el autor más conocido dentro de este proyecto es Rudolf Bultmann. este hombre propone quedarnos con lo esencial y dejar en el siglo I por ejemplo lo que es del siglo I según él hay toda una mentalidad que se puede llamar mágica o precientífica que es muy propensa a ver milagros y a ver las intervenciones de lo sobrenatural la ciencia en buena parte le ha quitado ese elemento mágico a nuestra concepción del universo a medida que las leyes científicas van dando razón de más y más fenómenos parece que sería menos y menos necesario apelar a recursos sobrenaturales o a entidades sobrenaturales incluso entonces desde una perspectiva Bultmanniana la apropiación del dato revelado implica ya el descabezar el descartar los elementos que son considerados ropaje mitológico pero esa postura de desmitologización que quiere ser crítica también puede ser sometida a la crítica porque uno puede darse cuenta que en realidad lo que está sucediendo es que se está instaurando una nueva mitología o si lo digo mejor un nuevo dogma que es el dogma científicista el presupuesto desde el cual quiere trabajar el proyecto de desmitologización es un presupuesto de afirmación científicista es decir el único criterio de verdad la única autoridad sobre la verdad de las cosas es la que tiene la ciencia ese criterio es criticable pero en este momento no se trata de ver que tanta ciencia se puede admitir en un proceso de exégesis sino se trata simplemente de darnos cuenta que la recuperación la acogida del dato revelado es problemática y que en la medida en que nuestra sociedad tiene un sesgo de tipo positivista y cientificista ello va a hacer que entremos en una crisis exegética una crisis con graves repercusiones porque una vez que se suprime a la manera de Bullman todo lo sobrenatural y lo milagroso desaparece para siempre y muy probablemente las consecuencias que surgen de ahí para aquello que creemos para aquello que vivimos para aquello que celebramos son totales probablemente devastadoras esa es la crisis exegética hay una segunda crisis que la podemos llamar la crisis de erudición toda actividad académica incluso toda actividad intelectual va creando su propio lenguaje y el problema es que el lenguaje a la vez que facilita la comunicación entre los especialistas los separa del común del pueblo oír por ejemplo a dos médicos cardiólogos expresarse en un congreso de medicina no resulta sencillo para los que no tenemos esos conocimientos cabe suponer que también el lenguaje específico de los teólogos se va distanciando del lenguaje sencillo de la fe de muchas personas y al distanciarse del lenguaje se distancia también de las experiencias de fe de esas personas esa distancia es grave porque esa distancia está creando una barrera en los procesos de evangelización por una parte y está también alejando el discernimiento teológico de la experiencia vital de fe que finalmente es lo que da origen a la misma teología entonces cuando los teólogos entran en unos procesos de alta erudición muy posiblemente empiezan a interesarse más en complacer a algunos colegas o ganarle la discusión a otros colegas independientemente del bien que eso traiga en términos de fe de esperanza y de amor para el común del pueblo fácilmente pueden crear si se han creado de hecho escuelas de espiritualidad y escuelas de pensamiento en las que las personas se van matriculando cuando alguien se enamora demasiado de la teología tridentina muy fácilmente tendrá un fuerte prejuicio contra todo aquello que sea posterior al Vaticano segundo le parecerá inseguro le parecerá sospechoso le parecerá corrupto pero el otro que está muy enamorado de la expresión teológica propia de las comunidades de base va a tener un prejuicio paralelo pero de igual intensidad contra el latín contra el gregoriano contra el magisterio es evidente que no debemos esperar que no podemos esperar cosas buenas de ese tipo de prejuicios y esos son prejuicios de partido y son prejuicios que surgen precisamente por esa por esa adhesión a una actividad en este caso la actividad teológica al margen de la vida de fe esa es la crisis de erudición y una tercera crisis la podemos llamar una crisis de pertenencia muy pocos teólogos me parece consideran hoy en día como un hermoso y amable deber declarar y vivir su pertenencia a la iglesia con mucha frecuencia ve uno expresiones de rebeldía o expresiones de exasperación en los teólogos frente a cualquier limitación que alguna autoridad quiera ponerles daría la impresión de que para algunos teólogos la libertad del pensamiento es inversamente proporcional a la presencia de la tradición o del magisterio y ese rechazo implícito muchas veces explícito algunas veces ese rechazo hace que el teólogo empiece a considerarse como una autoridad que solo tiene que responder ante su propia conciencia muy a la manera protestante o si no recayendo en la segunda crisis que mencionaba le basta con justificarse frente a otros teólogos probablemente su misma formación y con sus mismas opciones eclesiales y eclesiológicas entonces la teología se convierte en una especie de elaboración individual una salida en solitario que tiene más o menos éxito pero que no va a sobrevivir mayormente a los respectivos autores esa atomización de la teología es una señal fuerte de decadencia y es causa de no poca desorientación en muchos fieles así que si creo que hay crisis en los métodos de la teología la crisis exegética la crisis de erudición la crisis de libertad qué hago yo como teólogo es la tercera pregunta ante todo debo aclarar que mi quehacer teológico tiene unas características pues muy particulares porque yo tengo una labor de docencia en una facultad de teología tengo una labor de formación y de predicación a grupos de laicos religiosos religiosas pero yo no me consideraría a mí mismo un teólogo dedicado de tiempo completo al hermoso quehacer de la teología digamos que las exigencias de mi propia vocación y de mi comunidad me llevan a algo que no rechazo sino que lo miro como un camino de servicio entonces no me veo como un teólogo de tiempo completo lo cual no significa que esté desconectado de la producción teológica especialmente en aquello que toca mi formación doctoral es decir la teología fundamental que método utilizar para mí es bastante claro es suficientemente claro y suficientemente amplio lo que propone Bernardo Lonergan aquellas ocho especialidades funcionales son muchas cosas entre otras son un recorrido por el dato teológico desde sus fuentes más profundas hasta su expresión pastoral y litúrgica esas funciones esas especializaciones si se quiere mirar en la teología son también una manera de reconocernos como iglesia corresponsables de una labor que puede hacer un inmenso bien así que en líneas generales yo sigo la perspectiva de Lonergan que por otra parte no fue ni quiso ser particularmente original en ello en efecto para él Lonergan como para Tomás de Aquino y para otros muchos la teología es siempre un ir y volver ir hacia la fuente hacia el dato y volver que significa elaborar expresar comunicar dicho de esa manera o dicho de otra manera el método teológico siempre incluirá ese viaje de ida y de vuelta y es ahí donde creo yo que podemos realizar nuestra labor académica no como un ente aislado dentro de la iglesia sino precisamente como un servicio a la iglesia finalmente hay una pregunta con respecto a la ciencia el querer presentar a la teología como ciencia no será esta es la pregunta no será como un modo de buscar reconocimiento en una sociedad que precisamente como lo hemos dicho exalta tanto lo científico es posible que sí pero creo que independientemente de esa motivación hay un modo correcto de entender el que hacer de la teología como ciencia porque no volver a las raíces porque no volver a ese sentido original de ciencia como conocimiento firme conocimiento estructurado conocimiento articulado conocimiento público es mucha la riqueza que tiene el verbo shire y que tiene ciencia si ha habido a lo largo de los siglos un reduccionismo que reserva esa palabra únicamente para las ciencias naturales y únicamente cuando logran expresar ecuaciones de la matemática yo no veo porque tengamos que resignarnos a ese reduccionismo creo que incluso a los mismos científicos en el sentido actual de la palabra les prestamos un servicio si les devolvemos ese sentido más rico de la palabra ciencia gracias muchas gracias por su tiempo estuvo con ustedes fray Nelson Medina y que Dios los bendiga